Voy a hacer una prueba de sonido con este Maran modelo 2230 Realmente este es un modelo bien especial de la línea Maran Es exactamente igual que el Maran 1060 Lo único que este tiene radio, es un receiver Pero interiormente es igual que el Maran 1060 Y tiene un sonido muy cálido, es muy 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 buscado No por su potencia de sonido, sino que por su calidad de sonido Bueno, vamos a escucharlo y qué tal A mí me encanta mucho este Ya Ya se puede notar lo lindo que es el sonido, ¿no? Ya se puede notar lo lindo que es el sonido, ¿no? Ya se puede notar lo lindo que es el sonido, ¿no? No por su potencia de 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 sonido, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Excelente sonido de Radio Sur. 2230. 2230.